Juanim Pesa es otro de los nuevos look argentinos que aparecieron en los últimos años con una calidad superlativa. Esta guitarra en particular es mía personal, ha tenido bastante ruta encima, ya tiene algunos golpecitos, pero no podía dejar de mostrártela. El modelo se llama Coral, tiene un cuerpo de Red Cedar, tastiera de Indian Rose, 22 trastes Zumbo 6100, tiene clavijas en locking goto, mango de caoba, los pickups son Seymour Duncan, un JB en el puente y dos SSL2, un Reverse Wound en el medio. Todo el diseño de la guitarra obviamente está basada en una super strat, pero es muy liviana y con una calidad y una precisión en la construcción admirable. Es una guitarra tremendamente versátil, va desde un audio bien vintage, bien tradicional a algo muy moderno, muy power. Así que vamos a escucharla en una base que tenga ambos contextos. Vamos a ir un poquito primero más liviano y después vamos a levantar un poco hacia el final para que veas cómo rinde esta Impeza Coral. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!